A esta hora en Antioquia, mucha atención que se registra una emergencia en la Piedra del Peñol, ese sitio tradicional turístico que tiene el departamento de Antioquia, se registró desprendimiento lateral de roca desde la parte alta de este sitio turístico. 15 personas resultaron lesionadas, 9 de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios y otras 6 personas fueron atendidas allí en el sitio. Estas piedras cayeron sobre visitantes que iban a acceder a la Piedra del Peñol. También a esta hora se registra la evacuación inmediata por parte de las autoridades y los organismos de emergencia de este paraje turístico.